Una gran variedad de productos para la celebración de Año Nuevo se ofrecen dentro del mercado modelo de Piura. Objetos para la buena suerte, prendas amarillas y tradicionales pica-pica y serpentina para animar las fiestas, están a disposición del cliente a precios accesibles. Desde que se ingresa al mercado modelo, se puede visualizar una gran cantidad de prendas de color amarillo que se ofrecen al transeúnte. Bueno, los amarillos van llevando los hilos, los tangas, los disquines y normal también van a buenos precios. ¿Cuáles son sus precios ahorita? Hay, por ejemplo, según la calidad, también se vende a buen precio, barato de 5, de 10, 15 y 20, en el cuarto mejor dicho. Y después hay, para hombres, hay los bousers, hay Vip, hay Star, hay Boston y para niños también. El comerciante Hugo manifestó que las ventas por fiestas de fin de año han aumentado. Asimismo, señaló que los productos con mayor demanda son ropa interior femenina de color amarillo. La comerciante Elsa Aguirre, muy jovial, explica la función de los productos que ofrece por fiestas de fin de año. Aquí tienen las maracas también, para que bote, con una bote es el año viejo y con una recibe es el año nuevo. Tienen las maracas, tienen los pitos, tienen el matazueras. Ahí lo tienes, acá tienes otro. Para que bote el cachú también ahí. Aquí tienen las serpentinas, aquí tienen los lentecitos. Para matar las sueras, aquí tienen los gorritos, para que le ponga al niño, para que festeje el año nuevo. Pero mira, ahí están los lentes. Aquí tienen las matazuelas, los pene, las espumas, las bombardas, los gorritos de chapulín por el lado. ¡Suscríbete al canal!